Por eso cuando todos digan que sí, yo voy a decir que no. Porque de alguna forma la contradicción es mi manera de actuar. Porque no puedo, porque no quiero ser igual a los demás. Porque yo tengo, porque yo soy un corazón rebelde, un corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente. Un corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesitas un poco de tu amor. Por eso es que voy a pelear este amor, aunque nos digan que no. Porque aquí dentro de mi corazón, algo me dice que sí. Que si tú quieres, que si yo intento, al final no haré soltar. Porque yo tengo, porque yo soy un corazón rebelde, un corazón rebelde. Y cuando lo provocas se esconde entre la gente, tu corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesitas un poco de tu amor. Y si no quieres, será todo en malo, y si lo intento y tú no estás aquí. Dime cómo controlo este sentimiento aquí dentro. Si mi corazón grita, que no puedo estar un día sin ti. Un corazón rebelde, un corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente. Un corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesitas un poco de tu amor. Un corazón rebelde, un corazón rebelde, un corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente. Un corazón rebelde, un corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesitas un poco de tu amor.